Música Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti La esperanza de vivir, la colmará tu amor No tememos caminar, si al lado marchas tú Miraremos con tu luz, realizando la unidad Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti La esperanza de vivir, la colmará tu amor Nos transformará tu amor, por senda secular Todo lo que tú nos das, se convierte en nuestro dor Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía El encuentro personal con el Señor Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Ramiro Aguilar López Intención de su esposa y sus hijos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Se hace necesario, como nos lo va a enseñar hoy el Evangelio Que nosotros arranquemos algunas cosas de nuestra vida Para poder crecer Y lo que debemos arrancar es el pecado Piensa en alguna actitud así, concreta, sencilla Que hoy desees arrancar para que puedas crecer Pidamos perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten misericordia de nosotros Oh Señor, ten misericordia de nosotros Oh Señor, ten misericordia de nosotros Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros Cristo Jesús, ten misericordia de nosotros Oh Señor, 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 ten misericordia de nosotros te pedimos Señor nos asista a la venerable intercesión de Santa María siempre virgen y que libres de todos los peligros y nos hagas gozar de tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo por eso dice la escritura subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo y él ha constituido a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud para que ya no seamos niños acudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de la doctrina en la falsedad de los hombres que con astucia conduce al error sino que realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia él que él es la cabeza Cristo del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren actuando a la medida de cada parte se procura el crecimiento del cuerpo para la construcción de sí mismo en el amor palabra de Dios vamos alegres a la casa del Señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor vamos alegres a la casa del Señor según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David vamos alegres a la casa del Señor vamos alegres a la casa del Señor yo no deseo la muerte del malvado sin el que se convierta y viva Aleluya 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 en aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús respondió ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? les digo que no y si no se convierten todos perecerán lo mismo y les dijo esta parábola uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró dijo entonces al viñador ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro cortala ¿para qué va a perjudicar el terreno? pero el viñador respondió señor déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante si no la puedes cortar palabra del señor gloria a ti señor Jesús la vida de Jesús que nos va narrando los evangelios nos va mostrando también los rasgos de Dios porque nosotros creemos en el Dios de Cristo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha venido a mostrarnos Jesús es el verdadero y auténtico rostro de Dios por allí hay una sentencia que dice dime en qué Dios crees y yo te diré qué clase de fe tienes y este texto del evangelio nos acaba de mostrar dos rasgos de Dios el primero Dios no es el culpable de todas las cosas que van pasando en este mundo nosotros hay veces nos imaginamos a Dios como en esta escena Dios en el cielo como con una ventana gigantesca y él se asoma así y mira para la tierra y dice que haya un una catástrofe natural y ahí mismo catástrofe natural que tengan una pandemia y ahí mismo aparece una pandemia en el mundo ese no es nuestro Dios las cosas que van sucediendo en este mundo son consecuencias propias de nuestra propia historia por eso se le acercan a Jesús a decirle vea ellos eran como muy pecadores porque miren lo que les pasó algunos los asesinaron y a otros les cayó una torre y los mató y Jesús les dijo no estas cosas suceden porque son propias de este mundo que es imperfecto aquí le podríamos nosotros añadir a esto el COVID-19 y entonces todas las personas que han muerto o se han infectado es porque son más pecadoras que nosotros que todavía estamos aquí no es porque realmente han sido fruto de una historia que es imperfecta y en la cual suceden cosas difíciles lo que si nosotros podemos leer en los acontecimientos de nuestra vida es un llamado apremiante de Dios por eso el Señor los invitó a la conversión hoy nosotros podríamos decir que todo esto que estamos viviendo por lo cual estamos pasando es un llamado para releer de nuevo nuestra vida y nuestra historia y mirar que cosas debemos ajustar que cosas debemos cambiar este momento de nuestra vida queridos hermanos nos está ayudando a valorar más la vida hay personas que juegan con su vida a valorar más la salud que es un don de todo ser humano y mire como se nos puede arrebatar tan fácil a valorar más la familia nos ha tocado estar en casa valorar más las cosas sencillas cotidianas de la vida a mirar que todo no tiene que ser plata sino que hay cosas importantes ese es el llamado de Dios a la conversión el segundo rasgo de Dios es la paciencia Dios nos tiene paciencia por eso Jesús utilizó esta parábola en la que una higuera que no produce frutos la van a cortar aún así le dan una nueva oportunidad de producir frutos Dios es tan paciente con nosotros que todos los días son una oportunidad para producir frutos yo los invito para que hoy nosotros revisemos nuestra vida y tengamos una actitud arrancar lo que nos sirve y potenciar las cualidades arranque alguna cosita de su vida eso duele, eso cuesta pero a las plantas hay que arrancarles las hojas muertas hay que podarlas para que se pongan más bonitas y produzcan frutos así debemos hacer nosotros con nuestra vida que bueno que hoy donde usted esté saque un pequeño espacio de tiempo corto y revise que tienes que arrancar de tu vida para producir hoy buenos frutos amén entre tus manos está mi vida señor entre tus manos confío mi amor pongo mi existir hay que morir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor recibe de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos señor los dones de propiciación y de alabanza suplicándote humildemente que siguiendo los ejemplos de santa maría la virgen nosotros mismos nos presentemos como ofrenda santa agradable a ti por jesucristo nuestro señor amén señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón con tu espíritu levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros guiaste a tu pueblo israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del espíritu santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por cristo señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo, santo, santo señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios bendito es nuestro Dios santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu espíritu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aquí está presente el Señor él es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecen la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco nuestro obispo Ricardo con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la fe acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo de tu hijo Ramiro Aguilar López y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles los mártires Santa Ana y todos todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos que esa sea hoy nuestra tarea arrancar lo malo para dejar lo bueno en nuestra vida siempre hay cosas que arrancar que quitar es más hasta personas para poder crecer y dar frutos por eso digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu con tu espíritu de Dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz danos paz para el mundo este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén Ludovic No Time que närmare decenas con un find va de ser y mi que S la que pretende Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Amén. 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 Que todos tengan un feliz y santo día. Gracias Padre. Amén. 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 Amén.